¿Claves? Ya claves también. Se había aplastado y no se marcó. Usaba su uniforme para cometer sus delitos. ¿Esta parte se recibió? ¿Cuánto? Ahí para ver mi carro primero, no me sé que me puedo abrir mi banca. Ya. Es una enfermera acusada como la mujer que vació la tarjeta de ahorros de su propia colega. 100, 200, 300. Como se ve en imágenes, Luisa Basalar Larosa llegó hasta este agente bancario en Guacho para retirar dinero que no era suyo. La trabajadora de la salud hasta obtuvo el número de DNI de la compañera para llevarse cerca de mil soles en efectivo. 9,000, mil, mil. ¿Puedes cambiarme esto de propósito? La denunciante Hillary Ríos asegura que dejó su billetera con todos sus documentos personales y tarjetas bancarias en la habitación que el personal del hospital utiliza para cambiarse. Yo me encontraba de turno en el momento en el hospital regional y al momento ya de mi salida es que me percato que dentro de mi bolso pues no se encontraba mi monedero. En el monedero estaba la tarjeta de crédito, mi DNI. Tras percatarse del hecho, la víctima a través de su teléfono pudo revisar el lugar donde se había realizado la transacción y gracias a las cámaras de seguridad del local pudieron observar a Basalar retirando el efectivo el mismo lunes y en el mismo horario en el que su colega se encontraba de servicio. Robo, usurpación de identidad porque justamente va con mi DNI para hacer el retiro de la gente. La presunta implicada en esto vendría a ser la técnica de enfermería Luis Elena Basalar Larroza. No la conozco y según lo que hemos podido averiguar internamente es que es también un personal nuevo en él. Ambas mujeres serán citadas en los próximos días para iniciar las investigaciones.